La luna rosa, que es hermosa y aunque te me gira Ella lleva la mano a mi casita, porque bonita es mi rosa como cocina De sus ojos la voz es su lesión, que se vea y arriba Por eso yo la quiero, ella me ha dado toda la inspiración A mi bella canción, a mi seré mi lucero Ay, pero si llega el rango al dinero Aunque me diga que es puro vaquillo Que me dedico a ti que me la mire Porque yo soy tu, ay, tu techo no es yo Con cocina, que es para quererte Con cocina, que es para quererte Con cocina, oye muchachita Con cocina, yo quiero tenerte Porque yo soy tu, ay, tu techo no es yo Con cocina, yo quiero tenerte